Erribor, Erribor, Vaisnava Brinda Ki Jai, Chira Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muy buenos días. Disculpen lo tarde. Estamos ahí, este. Como no voy a estar por partir, por salir, entonces. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sikri Krishna, Chaitanya, Prabhupada, Nita Nanda, Jaya Dvaita, Kadarasi, Vassa, Divor, Vakta Vrindu. Namao Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shri Mathe Bhaktivedanta, Svame Niti Namine Namaste. Saratati Devangur, Saratati Devanguravani, Prasthaya, Nilvishya, Sunjavadi, Pashtaraya, Satara. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ah, disculpen, no entendí el trípode vamos a poner el trípode mejor vamos a poner el trípode vamos a poner el trípode vamos a poner el trípode por vuestra compañía la palabra Jiva Mandiram texto 36 de la nochea 286 dice la palabra Jiva Mandiram también puede ser interpretada como queriendo decir la forma de la Deidad que es directamente la personalidad de Dios el refugio de todos los seres de esta manera los grandes devotos ven que la Deidad es directamente la personalidad de Dios misma el Señor y la Deidad no son diferentes esto está confirmado por la suprema personalidad de Dios misma hablando acerca de su forma como Deidad el Señor declara en el Shimas Bhattam 11.27.32 mi devoto debe entonces amorosamente decorarme con ropa un cordón de brámana varios ornamentos marcas de tilak y guirnaldas y él debe untar mi cuerpo con aceites fragantes todos todo esto hecho de la manera prescrita aquí las palabras a mí y saprema con amor deben ser resaltadas a ver disculpen siempre cosas interesantes a veces a uno le preguntan si la Deidad tiene que tener cordón bramínico tal vez me preguntaron si tenía que tener cordón bramínico entonces aquí está la respuesta muy clara del Shimal Bhattam de que sí ¿verdad? si Krishna lo está diciendo en el Shimal Bhattam y también tilak son preguntas que hacen este Bhattisandharva 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 Anochea 286 if a y a Adiós, Adiós. 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 Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Sanidhapanam, Sanidhapanam, hay una leyes a la de, soy tuyo, Sanidhapanam, Sanidhapanam, soy tuyo, soy tuyo, are Krishna, Sanidhapanam, Sanidhapanam. Claro, también uno puede decir, ¿cómo era este? Tabasmi, Tabasmi. Más fácil quizás, Tabasmi. ¿Aribol? ¿Todavía por aquí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Que ya se va ya? ¡Qué bueno! ¡Qué grata sorpresa! ¡Qué grata sorpresa! ¡Aribol! ¡Yay, Madre de Akumar, eres Krishna! ¡Madre de Anakiel, eres Krishna! Aquí le tengo el libro, por si acaso. Cuando las Escrituras declaran que los Sudras y las personas de baja casta no tienen autorización para adorar a la Deidad, las Escrituras se refieren a Sudras que no son Vaisnavas. Esto se ha explicado en las siguientes palabras de las Escrituras. Aquellos que son devotos del Señor, nunca son Sudras. Todos son grandes devotos. Sin embargo, aquellos que no son devotos del Señor Vaisnavas, todos ellos son Sudras. Cualquiera sea la casta en la cual ellos hayan nacido. ¡Qué buen verso, ¿no? Na Sudra Bhagavata Bhaktas, Tetu Bhagavata Naraha, Sarvavarnesute Sudra, Yena, Yena Bhakta, Yanardhané. Yena Bhakta Yanardhané, si no son devotos del Señor Yanardhan, Krishna, Sarvavarnesute Sudra, Todos ellos son Sudras. No importa en qué van, nadie han nacido. En el séptimo canto del Shiman Bhavatam, Shinarada explica, Verso 7, 14, 34, Oh Rey de la Tierra, Ha sido decidido por escolásticos eruditos y expertos, que solamente la personalidad de Dios Krishna, en quien todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles del universo reposan, y de quien todo emana, es la mejor persona a la cual uno debe ofrendarse por completo. Aribor. Shiman Bhaktas 7, 14, 34. De esta manera se afirma que la personalidad de Dios es el objeto mayor de adoración. Por lo tanto, los filósofos ñanis que desean la liberación deben tomar refugio en el servicio devocional al Señor Supremo. Jari Bo. En el Shiman Bhavatam 7, 15, 2 está dicho Una persona que desea la liberación para sus antepasados o para él mismo debe dar caridad a un brahmana que esté apegado al monismo impersonal. Jnananishta Ante la ausencia de ese avanzado brahmana la calidad debe ser dada a un brahmana que esté apegado a las actividades frutivas. Karma Kanda En estas palabras está dicho o aquí en esta verso está diciendo que los ñanis o impersonalistas son el mejor objeto de caridad. Sin embargo, en otro lugar de las Escrituras el Señor Supremo dice Bueno, este verso que leímos recién era del Bhagavatam, ¿no? Estaba diciendo eso de dar caridad a un Mayavari o si no a alguien que sea un Karma Kandi. Pero después Krishna dice Incluso una persona incluso aunque una persona pueda ser muy eludita en la literatura sánscrita él no es aceptado como mi devoto a menos que esté rindiendo servicio devocional puro. Sin embargo, incluso una persona que ha nacido en una familia de comedores de perros es muy querida a mí si es un devoto puro que no tiene inclinación al disfrute sensorial ni a la especulación mental. Realmente pleno respeto se le debe ofrecer a esa persona y todo lo que ella ofrezca debe ser aceptado. Esos devotos son tan adorables como yo mismo lo soy. Hare Krishna. En el Shrima Bhāvatam 10, 9 y 21 está dicho La suprema personalidad de Dios Krishna el hijo de madre Yashoda es accesible a los devotos que están ocupados en servicio espontáneo amoroso. Pero él no es tan fácilmente accesible a los especuladores mentales a los que se esfuerzan por la autorrealización mediante severas austeridades y penitencias o ante aquellos que consideran que el cuerpo es el ser. Hare Krishna Hare Krishna Entonces así Krishna es accesible a los devotos y si uno quiere ser su devoto pues ya es su devoto ya Krishna lo empieza a entrenar lo empieza a aceptar que bueno que lindo quiere ser mi devoto de Krishna bienvenido como decíamos en algunas ocasiones pues en la era de Cali hay tan pocos aspirantes que usted es muy bienvenido quizás en otra cena ni lo habíamos mirado pero ahora está escasa la oferta de otros así que es una buena oportunidad para uno para postular ¿no? nosotros somos postulantes y a devoto estamos postulando Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna entonces Krishna siempre está diciendo ¿no? mis devotos son muy queridos y aunque no tengan mucha capacidad de calificación ¿no? pero si quiere ser mi devoto a la igual ahí lo empezamos a a mononar esta persona que está llegando que es un verdadero desastre ¿no? oma pavitra pavitro va ¿no? puede llegar siendo puro siendo impuro eso no importa lo importante es que venga es como alguien que va al doctor ¿no? puede ir al doctor una persona que está muy enferma porque no está tan enferma entonces el doctor igual va a atender a los dos ¿no? entonces si usted ¿para qué viene? usted no está tan enfermo vaya a enfermarse más y ahí viene ¿no? o usted ¿por qué viene? está tan enfermo ¿para qué viene? no tampoco entonces si queremos sanar nuestra mente queremos sanar nuestro espíritu entonces Bhagavan Sikrishna dice excelente bienvenido aquí lo ayudamos oh gran sabio shimavatam 6 14 5 este verso es muy mencionado mukta nama pisidana narayaná parayaná ¿cómo era? o gran sabio incluso entre millones que están liberados y que tienen conocimiento perfecto de la liberación tal vez uno sea un devoto del señor Narayan o de Krishna esos devotos son plenamente pacíficos y muy excepcionales muy difícil de encontrar como este verso mukta nama pisidana narayaná parayaná sudurlava prasanta atma kotisu api mahamune sudurlava prasanta atma gracias por sudurlava significa muy difícil de encontrar muy difícil de hallar y es muy pacífico prasanta atma prasanta prasanta es verdad pacífico prasanta muy pacífico prasanta atma nunca se perturba siempre está así dependiendo confiando en krishna adivu goda pramananda amén jai muchos saludos goda goda pramananda omaraste don don bacti promovido perdona que cosa jan pramananda ok pramananda Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, 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 yo estoy liberado yo soy un devoto avanzado soy un devoto antiguo yo necesito seguir a la Deidad o no necesito adorarla así la visionación que la Titácula dice Gurudeo está siempre adorando a la Deidad y eso entonces la Deidad siempre debe ser adorada si la Prabhupada insistía siempre la Deidad es Krishna mismo entonces uno se embanece y considera no, yo soy un devoto avanzado no tengo que adorar a la Deidad ¿cómo es eso? todo lo contrario si soy un devoto avanzado voy a tener un gran anhelo un gran anhelo por adorar la Deidad por cantar Hare Krishna por servir todo ello en el Shimad Vahata canto séptimo capítulo catorce versos treinta y cuatro y treinta y cinco se da la siguiente explicación o rey de la Tierra ha sido decidido por expertos y eruditos escolásticos que solamente el Señor Supremo Krishna en quien todos los seres móviles inmóviles del universo reposan y de quien todo emana han concluido que Él es la mejor persona a la cual todo debe ser dado entonces sí ahora yudistir los semidioses muchos grandes sabios y santos incluso los cuatro hijos del Señor Brahma y yo mismo estábamos presentes en tu sacrificio raya suya pero cuando hubo cuando se preguntó cuál debía ser cuál debía ser la persona principal que todos deberían adorar se decidió que el Señor Krishna tenía que ser la persona suprema Ale Krishna ese fue el gran servicio uno de los grandes servicios que hizo Justine Maharaj yo quiero dejar bien establecido que sí Krishna es la suprema personalidad de Dios maravilloso bueno en ese servicio están los devotos también siguiendo los pasos del gran Siyudhistir Maharaja el hijo de Yamaraja hijo del Dharma lo más importante el Dharma más importante es tener esto bien claro Krishna es Dios y tengo la posibilidad de servirlo entonces tienes la posibilidad de ser un gran sirviente un sirviente de Dios un siervo de Dios entonces eso es maravilloso yo les he contado yo le dije a mi padre cuando estaba por irme al templo le dije no voy a decir algo muy petulante pensé ya me imagino la respuesta de mi padre también yo le dije no no papá yo pienso que solo sirvo para servir a Dios no usted sirve para mucho más que eso y dije yo pensé pobre viejo pues es la cuestión ¿no? como alguien puede decir algo así ¿no? pero bueno así son las cosas claro porque uno piensa es muy fácil ¿no? alguien piensa muy fácil servir a Dios te vas a un monasterio no tienes que ir a ninguna oficina y qué sé yo no tienes que estar ahí lidiando no sé con jefes y cuidando tu trabajo pero justamente ayer comentábamos ¿no? yo le dije a Krista Karuna Trauna le dije parece que no es tan fácil ser de otro de Krishna y me dijo parece que no me dijo porque ¿cómo que me dijo? porque no hay casi nadie algo así por eso un poco pero me dijo otra cosa porque todo lo demás están haciendo están en otra casi nadie está en esto casi nadie está en esto entonces claro no es tan fácil ser un dedo de Krishna Titi Shasvaka Karunika tienes que ser muy tolerante compasivo misericordioso Solidanza de Jinan tienes que tratar de querer a todas las entidades vivientes Hayatashatra o Shanta no puedes considerar a nadie como tu enemigo Shanta tienes que ser siempre pacífico Shadunan Shadubushanah este es el adorno de las personas santas dijo Shikapiladeva 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 entonces claro para poder ser un de otro de Krishna uno tiene que contar siempre con la gracia de Krishna por uno mismo por uno solito con nuestra propia fuerza no lo vamos a conseguir como hacía la gracia de Maharaj como uno se va a sentir más bajo que los garajes en la calle como uno va a ser más tolerante que un árbol eso es imposible sin la gracia de Krishna el hierro no se puede devolver líquido sin la ayuda del fuego con la ayuda del fuego naturalmente inevitablemente se volverá líquido pero tampoco puede ser cualquier fuego no tiene que ser un fuego muy intenso muy fuerte muy fuerte y así mi corazón es muy es como el hierro entonces se necesita un fuego muy fuerte muy fuerte para que en algún momento algún día se derrita entonces estar en el fuego de la conciencia de Krishna en el fuego de servicio en el fuego de la dedicación eso es fundamental Hare Krishna Hare Krishna jiva rasa vira kirna que bueno que esté este verso de la noche Dice, no, este verso dice, el universo está lleno de jivas, jivara shivira akirna, shimavatam 10, 14, 36, dice, el universo entero que está lleno de entidades vivientes es como un árbol cuya raíz es la suprema personalidad de Dios, achuta krishna. Por lo tanto, por el simple hecho de adorar al señor krishna, uno puede adorar a todas las entidades vivientes, que lindo, ¿no? Quiero adorar a krishna porque quiero ser una buena persona, no solo porque yo no quiera sufrir, sino porque no quiero hacer sufrir ambas cosas. Y no solamente no quiero hacer sufrir, sino que quiero dar algo positivo a los demás. 10, 14, 36. Vamos a buscar el shloka. Sería bueno memorizar esto de shloka. Bueno, hay tanto. Si uno pudiera memorizar todo el vahatan, sería mejor aún. Se me adorar a 10, 14, ¿no? 36. No me equivoco, no me equivoco. Si aquí dice 10, 14, 36, lleva a recibir a Kirna. Pero no, pues no está mal puesto el número, parece. A ver. Y va, la, la. Gracias. Oh, Cristo. No me aparece. ¿Usted da un poco? No. ¿Pero sí o...? Bueno. Anochea 288 dice, en el Shema Babatan 7, 14, 37, también está dicho, la suprema personalidad de Dios ha creado muchos lugares de residencia, tales como los cuerpos humanos, cuerpos de animales, de aves, de santos y de semidioses. En todas estas formas innumerables, el Señor reside junto a la entidad viviente en su forma de paramatma, y de esta manera Él es conocido como Purusha Avatara. Aquí la palabra Jiva significa el dador de vida. Wow. No. Esta palabra se refiere al alma suprema que está presente en el corazón de todas las entidades vivientes condicionadas. Jiva, dador de vida, como dijo Sócrates, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el alma? La vida. Si la alma aporta la vida, nunca aceptará la muerte, dijo Sócrates. Nunca va a aceptar algo contrario a lo que ella aporta. Así es, mi querido Jai Gurudev. Gran determinación. Y bueno, para poder tener Krishna. Y bueno, como uno no tiene mucho de nada, lo más importante sería tener gran apego por los devotos. Madre se llama Gauri, Arigol. Que gusto, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Algún mensaje para su padre? Mañana estaremos con él, mamá. Pasado mañana. Saludos a la mamá. Anochea 289. En el Simadavatam 714.38 también está dicho. O reyudistira. El alma suprema en cada cuerpo da inteligencia al alma individual de acuerdo con su capacidad de comprensión. Por lo tanto, el alma suprema es la principal dentro del cuerpo. Paramádma está manifiesto en el alma individual de acuerdo con el conocimiento, con su desarrollo de conocimiento. De acuerdo con su austeridad, penitencia, etcétera. O sea, Paramádma se va a revelar en nuestro corazón. De acuerdo al desarrollo de nuestro conocimiento trascendental, austeridad, penitencia, etcétera. Hare Krishna. Entonces, bueno, no se asusten mucho. Austeridad sería simplemente cantar el santo nombre, comer solamente pre-shadam, seguir el sadhana. Esas son las austeridades y las penitencias. Respetar los días de caos. Y así, simplemente portarse bien. No es la gran cosa, ¿no? Leer los libros, cantar sus ronditas, su yapita. Hacerle un cariñito a su yapita. ¿No? La mejor amiga de su mente, de su alma. Hare Krishna. Aquí la palabra Tazmat significa... Más... Lo más... ¿Cómo es? Lo más alto y lo más bajo, ¿no? O sea... Paramádma está en todos los seres. Los grandes y los pequeños. Los móviles y los inmóviles. Purusha Patram. Significa... La persona que es el objeto. Patram, Patram. Significa... El receptáculo. El objeto. Así podemos ver que los devotos del Señor... Son mejores que los impersonalistas. Dice Silayaba Goswami. Por lo tanto, en tanto uno tenga conocimiento de la personalidad de Dios... En esa medida, uno es una persona avanzada en la vida espiritual. El conocimiento de la personalidad de Dios... Realización, ¿no? Quizás uno no tenga mucho conocimiento, por decir así. No pueda citar muchas escrituras... En ese sentido. Pero tiene la convicción... De Krishna, Stur Bhagavan Svayam. Sri Krishna es... La suprema personalidad de Dios. Ta libo... Ta libo... Ta libo, jeje... Así se ya hay gurudeo, ¿no? Si hacemos el 50%.... que les vaya bien, buen viaje Alekrishna Yama Agravapriya, Alekrishna, saludos Claro, en realidad yo diría que uno, con suerte, pone el 1% Porque nosotros somos infinitesimales, Krishna es infinito Y pues también si la silla de Madras dice, ¿no? Lo que tengas que pagar, págalo con una gran sonrisa Porque en realidad no estás pagando nada Para todo lo que vas a recibir no estás pagando nada Así que pague rapidito nomás Antes de que cambien de opinión Antes de que se acabe la liquidación Viendo aquí en el curso del tiempo Están interesantes Al ver que en el curso del tiempo Algunas como fallas, faltas, errores Se manifestaron entre los devotos del Señor Los veas revelaron otra forma para adorar al Señor Eso está escrito en las siguientes palabras de Siman Bhagavatam 7, 14, 30 y 9 Claro, ¿no? Porque ya en Rua Parayuga Que se adoraba al Señor Seguramente una adoración muy esmerada Esmerada, ¿no? Muy estricta La era de Cali difícil Entonces los veas siempre se van adaptando Y así, de esa manera Uno en realidad no tiene excusa No tenemos excusa Para no ser devotos Yo diría todo lo contrario Si usted tiene muchos problemas Pues más devoto tiene que hacer Y los problemas justamente vienen para eso Para que usted se vuelva más devoto O sea, más devoto Tengo muchos problemas Pues ore más, ore más, ore más, ore más Así Si la mancha es muy fuerte Pues hay que ponerle más, ¿no? Hay que sacar la mancha Hare Krishna Hay que alejarse del Quijote de la mancha Creo que vivía lleno de ilusión el Quijote de la mancha Se creía un gran caballero Algo así, ¿no? Yahya de Krishna Claro, también como está Bien diciendo ahí, ¿no? Yahya y Gurudeva Pues uno trata de poner todo de su parte, ¿no? Físio también dice eso, ¿no? En la medida que usted ponga de su parte Yo pongo de mi parte Nosotros estamos tratando de poner el 100% Estamos orando para poder poner el 100% El 100% de uno Contra el 100% de Krishna Como empezar un negocio, ¿no? Yo pongo un dólar Y usted pone infinitas millones y millones de dólares Para llevar adelante este negocio El negocio de la liberación De alcanzar el amor puro por Dios Mukunda Mukunda es el que da la liberación Nadie más que tenga este nombre Shiva significa auspicioso Porque el señor Shiva te va a llevar a los pies del otro De Mukunda Siendo el más grande de los Vesnavas Nos llevará donde el señor Mukunda Mi querido Rey Cuando los grandes sabios y las personas santas Mutuamente Mutuamente Vieron Tratos irrespetuosos Al inicio de treta yuga La adoración a la Deidad en el templo Fue introducida Con toda parafernalia Lo que este verso quiere decir es que Al ver Los tratos irrespetuosos Ellos introdujeron la adoración a la Deidad De esta manera Se reveló El proceso de adoración a la Deidad Ese es el significado Dice Si la lleva a Goswami Si la lleva a Goswami Dice La adoración a la Deidad Es el mejor de los medios Para el avance espiritual Para quienes tienen estos tipos de Faltas En las escrituras Se dice Wow La adoración de la Deidad Está destinada Para las personas de treta yuga Que son de menor inteligencia La adoración a la Deidad También está descrita En las conversaciones Del señor Brahma Ambaris Y otras grandes almas Tal como está Anotado En el de Sinja Purana Y otras Escrituras Pero como era La adoración de la Deidad Era en Ruápara En la tercera En la tercera ¿No? En la tercera La tercera ¿Teta? ¿Teta? ¿Cómo era que quizá En esta agracia cambió ¿Va para por tetra? Claro Por eso Hubo un Si cambió De apara Por treta Tetra Treta Treta Si eso no No lo entiendo muy bien En realidad Si sucedió eso Ahora fue que sucedió No Porque si se dice A mí no en tu apara En otro momento Un cambio De De ¡Suscríbete al canal! 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 Santusta Satatányogi, dice Krishna. El yogui, el devoto, está siempre plenamente satisfecho. Santusta Satatányogi. Bueno, finalmente leemos el Anuchea 293. Santusta Satatányogi lo encuentra en el capítulo 12 del Gita. Ahora, los brámanas que también estaban descritos en el verso anterior, nuevamente están siendo glorificados en estas palabras del Simadvávatam 7.14.42. Siguiendo la misma línea de versos, mi querido Rey Yudhisthira, los brámanas, especialmente aquellos que están ocupados en predicar la gloria del Señor a lo largo del universo, son reconocidos y adorados por el Señor Supremo, quien es el alma y vida de toda la creación. Los brámanas, mediante su prédica, santifican los tres mundos con el polvo de sus pies de loto. Y así son tan adorables, no, y por eso ellos son tan adorados por Krishna. Son muy adorados incluso por Krishna. Estás ahí predicando las glorias del Supremo, dando Krishna a los demás. Aquí la palabra Yagat Atmanahá significa ocupado en predicar la verdad espiritual a las personas y así convencerlas para que sigan las restricciones de la vida espiritual. Yagat Atmanahá significa estar ocupado en predicar acerca de la verdad espiritual, de la vida espiritual y convencerlas para que sigan las restricciones de la vida espiritual. Es decir, siga estas leyes, estas reglas. Todo será para su crecimiento. La palabra Dvayvatan significa adorable. Este verso fue dicho por Sina Lada al Rey Yudhisthira. Jai Hare Krishna, Hare Krishna. Muchas gracias. Hemos llegado hasta el Anuchea 293. Sina Yego Swamin Prabhupada Ki Jai Goura, Goura, Goura Bevananda Aribol Sina Yego Swamin, Sina Prabhupada Ki Jai Muchas gracias a todos que estén muy bien muchas bendiciones del Señor Supremo y felicitaciones por estar siempre, siempre a no flaquear, a no flaquear siempre está en honor a Govinda Prabhupada Krishna Mayuvati Nandini Saludos a Chinita Goura Bevananda Aribol Aribol Gracias, gracias Saludos a Yamuna Yevana Prabhu los devotos por allá Hare Krishna Goura Bevananda Goura Bevananda Aribol Estamos juntos justamente con Nuri Hariprabhu estamos muy felices acá con su presencia Aribol Ya ve Gouranga, Gouranga, Gouranga Gouranga, Gouranga Gouranga, Gouranga, Gouranga un rayoncito un rayoncito cerrado a Govinda y go tenemos una tomada mohón a mohan Gouranga 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 Dajabhaya Vansi Krishna Udrava Manandi Otta Manandi Marjanani Jananiya Dibolare Krishna Dibolare Krishna Dibolare Krishna Dib warangani Dibolare Krishna Dibolare Krishna si se la hago bien de aquí muchas gracias muchas gracias Don Caustuba Alicamentos Eco Bazar eso no ubico me van a disculpar ahí está Caustuba Oranga miren que belleza miren que belleza Jalibur ahí está Or Yaganath todo esto es el día del Señor Yaganath recordar el día de los carros ayer fue Mundi Chamath Jalibur ya si Jalibur su padre vaquilla Jalibur Jalibur orta mananda si si Sまだ vol de кто Jalibur de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días